Voy de nuevo Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden, y si No era la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que no entiendes No me quedan ganas de sentir Llega, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco tiempo que perdí Y hoy soy mejor sin ti Llega, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco tiempo que perdí Y hoy soy mejor sin ti Hoy soy mejor sin ti Hoy soy mejor sin ti Muchas gracias